Aleluya Santo poderoso Dios Aleluya 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 Dios es bueno Aleluya Santo poderoso Aleluya Poderoso Dios Aleluya Dios es bueno Aleluya Santo Dios Amén Aleluya Aleluya Conocí a mi hermano Antonio Macedo Maya Festival de la Biblia Colombia 2022 Aleluya 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 Poderoso Dios Aleluya 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 Aleluya, Santo Poderoso Aleluya, Festival de la Biblia Colombia 2022, Aleluya Santo Poderoso Dios Aleluya, Daba lo que el vive Aleluya Aleluya, Daba lo que el vive Aleluya, Daba lo que el vive Aleluya, Daba lo que el vive Aleluya Aleluya, Daba lo que el vive Festival Internacional de la Biblia Colombia 2022, este es tu canal Aleluya, enciende una luz Y tu cante B Internacional de Europa, Estados Unidos, te damos la bienvenida a este festival internacional de la Biblia Aleluya, bonjour Aleluya, Daba lo que el vive Aleluya, Daba lo que el vive Aleluya, Daba lo que el true de la BibliaŻ��ara de la 1996, da lo que el vive en el Interior de la Biblia. directiva de Tucán, la pastora Elizabeth Coria de Jesús, al pastor José Luis Valdestano Pérez, alabado sea Dios, y queremos dar gracias a todos los hermanos que van a participar, aleluya, en este Festival Internacional de la Biblia Colombia 2022, damos la gracia al señor embajador de Israel en la República de México, estival, aleluya, chalón, damos gracias a todas las naciones que van a representar este Festival, Colombia, que es el país anfitrión, México, Perú, Francia, desde el este a París y el sur de Francia, Estados Unidos, la República Dominicana, Perú, Cuba, a todas las naciones, aleluya, que han hecho posible que hoy, 13 de agosto de 2022, podamos celebrar este Festival Internacional de la Biblia. Buenos días, Elena Vega, Dios te bendiga, bienvenida al Festival Internacional de la Biblia Colombia 2022, aleluya, santo Dios, aleluya, estamos de fiesta con Jesús, aleluya, estamos de fiesta con Jesús en esta mañana, aleluya, gózate, 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 aleluya, gózate en esta preciosa mañana, alabado sea Dios, alabado sea Dios, alabado sea Dios, levántate tú queño, levántate tú queña, aleluya, estamos aquí, aleluya, en el Festival Internacional de la Biblia. Gózate, hoy nos vamos a gozar. Hoy nos vamos a gozar con el Señor. Aleluya, recordamos Facebook. Facebook no tenemos derecho de autor. Toda la música es de dominio público y no lo hacemos con fines de lucro. Aleluya. Aleluya. Queremos comenzar en este tiempo el Festival Internacional de la Biblia Colombia 2022. Gózate, comenzé ese Festival Internacional de la Biblia la Colombia 2020. Aleluya. Gózate, vamos a orar para comenzar este Festival Internacional de la Biblia Colombia 2022. Aleluya. Ahí donde tú estás, levanta tus manos al cielo. Aleluya. Dándole gracias a Dios por este Festival Internacional de la Biblia. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Aleluya. 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 por cada una de nuestras vidas agradeciéndote por la vida de nuestros familiares agradeciéndote Señor por la vida de cada tuqueño, de cada tuqueña por la vida de cada hermano, amigo que se va a conectar durante esta transmisión del Festival Internacional de la Biblia Colombia 2022 alabado sea Dios te damos gracias Padre Celestial por participar, aleluya en este festival para hacer entrega a nuestra hermana Colombia, Francia va a hacer entrega de este festival porque el año pasado Dios lo celebramos aquí en Francia y hoy le queremos hacer entrega oficial a la República de Colombia alabado sea Dios alabado sea Dios Padre, gracias gracias Señor porque tú no diste tu palabra gracias Dios porque tú no diste tu palabra a la Biblia aleluya gracias Señor porque ya tu palabra se ha traducido en cientos de idiomas en cientos de lengua Padre Celestial una vez más una vez más te agradecemos Señor y hoy queremos celebrar hoy queremos celebrar tu grandeza la grandeza de tu palabra bendito Dios de los cielos gracias Dios gracias Dios porque tú nos sacaste de la tiniebla a la luz y nos diste tu palabra ese pan de vida que es tu palabra Señor aleluya para que pudiéramos entender quien quiere éramos aleluya quienes somos antes Padre Celestial éramos esclavos del pecado del odio del rencor hoy Padre Celestial ya tú no nos llamas siervo ni esclavo hoy tú nos llamas hijos e hijas tuyo Dios gracias gracias Señor porque a través de tu palabra a través de esta palabra la Biblia hemos podido entender quien éramos y quienes somos y quienes seremos en un futuro gracias Dios porque a través de tu palabra hemos podido ver tu gloria hemos podido ver la manifestación de tu poder desde Génesis hasta Apocalipsis en cada verso en cada personaje de la Biblia en Moisés en Abraham Padre Celestial en Jacó en Ezequiel en Jeremia en Nehemiah en Débora en Rú en Ester aleluya en Juan en Luca en Pedro en el apóstol aleluya Pablo Pablo que como el Señor también nosotros perseguíamos a tu iglesia como Pablo también perseguíamos a tu iglesia y un día Dios tú tocaste la puerta de nuestro corazón un día Señor nos rendimos a ti un día Señor cuando escuchamos tu palabra hay vida para ti cuando escuchamos tu palabra hay salvación para ti cuando escuchamos tu palabra aleluya que nunca olvidaré lo que es imposible para los hombres es posible para Dios gracias por esa palabra porque hoy te sirvo hoy te adoro en espíritu y en verdad Señor hoy soy parte de ese ejército de hombres y mujeres entendidos en los tiempos gracias Dios gracias Señor aleluya aleluya queremos comenzar con el himno de este tu canal tu cat TV internacional de Europa de Estados Unidos con el himno de enciende una luz aleluya aleluya ahí donde tú estás no te salga de la conexión ahí donde tú estás mi hermano mi hermana junto vamos a celebrar este festival de la Biblia porque es un día de fiesta aleluya en el mundo más del 70% de la población mundial no tienen una Biblia ni tan siquiera tienen una hoja de la Biblia nuestros hermanos en China alabado sea Dios tienen que tener la Biblia grabada en su mente porque no la pueden tener y si hoy tú y yo tenemos una Biblia si hoy tú y yo tenemos la bendita palabra de Dios dice la palabra la mies es mucha malos obreros son poco como señal de la luz levanta tu Biblia al cielo levanta tu Biblia al cielo aleluya y dile Señor hoy levanto mi Biblia como luz a las naciones hoy levanto mi Biblia como señal de luz a las naciones como señal de aquello para aquellos que no la tienen aleluya para aquellos que la tienen que memorizar padre en el nombre de Jesús queremos encender una luz en esta mañana aleluya quiero que juntos cantemos esta canción ahí donde tú estás aleluya en esta mañana no es en esta mañana necesario en esta mañana en esta mañana Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar, ante tal necesidad, enciende una luz y la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel de quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán, ay, si nadie les predica, que hermosos son los pies de los que anuncian la paz? Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar, ante tal necesidad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar, ante tal necesidad. Enciende una luz, enciende una luz en la oscuridad. Jesucristo dijo, por tanto, invita a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles en el nombre del Padre, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. De aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enciende una luz, aleluya. Seguimos adorando a Dios, alabado sea Dios. Hoy tú y yo tenemos por qué darle gracias a Dios. Hoy tú y yo, en este Festival Internacional de la Biblia Colombia 2022, aleluya, damos la bienvenida a nuestra hermana Rosana, aleluya a nuestra hermana Rosa Mura, nuestra levita de nuestro canal TUCAR TV Internacional, Francia, Estados Unidos. Alabado, aleluya, aleluya, aleluya. Levita de nuestro canal, enciende una luz. Alabado sea Dios. Hoy quiero invitarte a darle gracias a Dios por tener su palabra. Ahí donde estás, darle gracias a Dios porque tú puedes tener su palabra. Aleluya. 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 Dice la palabra, come de este libro. Come de este libro. Es dulce como la miel. Es refrigerio para tu alma. Que no se aparte de día y de noche este libro. Aleluya. Aleluya. Este libro que llamamos la Biblia, la palabra de Dios, en diferentes idiomas, en diferentes lenguas. Aleluya. 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 Gloria al Señor en esta mañana. Dale gracias a Dios por tu familia. Dale gracias a Dios por el cambio que hizo en tu Biblia. Cuando llegó su palabra a tu corazón Cuando llegó su palabra a tu vida Dale gracias Aleluya Dale gracias a Dios Aleluya porque hoy podemos celebrar En este tu canal Tu Carte B Internacional México Colombia Centroamérica Francia Estados Unidos Perú República Dominicana Ecuador Aleluya Hasta Pakistán llega la señal De este tu programa Tu Carte B Hasta la India Llega este programa Aleluya Gracias a Dios Por abrindo puertas En este canal Gracias Gracias a Dios Gracias Señor Aleluya Vamos a darle gracias a Dios Aleluya Vamos a darle gracias a Dios Mi hermano Mi hermana Amigo Comienza a darle gracias a Dios Por tener la Biblia Por tener su palabra Dile gracias Dios Dile gracias Señor Por lo que hoy puedo tener tu palabra Hoy tú me puedes hablar por tu palabra Dile Cristo Cristo Gracias por tu amor Gracias por la cruz Por lo que has hecho en mí Por lo que has hecho en mí Por lo que has hecho en mí Siempre te alabaré Tu poder Tu poder No tiene No tiene Cristo Aleluya Dale gracias a Dios Dale gracias a Dios Revenciales Señor Se matan Paz que tú Pude agua La parol de Dios A Biblia Aleluya Cristo Gracias por tu amor Gracias por la cruz Por el precio Por el precio Tu pagar Cristo Por lo que has hecho en mí Siempre te alabaré Tu poder No tiene Yo te doy gracias Dios por ser bueno Yo te doy gracias Dios por tu amor Yo te doy gracias Dios por ser bueno Te doy gracias Dios por tu amor Gracias Señor Por tu amor Gracias Señor Por tu amor Gracias Señor Gracias Señor Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias, yo por ser bueno, díselo, yo te doy gracias, yo por tu amor, yo te doy gracias, yo por ser bueno, yo te doy gracias, yo por tu amor, yo te doy gracias, yo por ser bueno, yo te doy gracias, yo por ser bueno, yo te doy gracias, yo por tu amor. Gracias, mi Señor, gracias, mi Señor. Aleluya, seguimos adorando a Dios, seguimos adorando a Dios, Dios es bueno, Aleluya. Aleluya. Queremos darle gracias a Dios, porque de Israel salió su palabra, de Nazareno salió su palabra. Aleluya, de Nazareno salió nuestro Salvador, tu Salvador, mi Salvador, aquel que quiere que todo hombre se arrepienta, Aleluya. Por eso, en agradecimiento a Dios, quiero cantar en Hebreo, Aleluya. Por remercierle, Señor, yo quiero cantar en Hebreo, Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la Biblia que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque tú no puedes hablar a través de la Biblia. Gracias, Señor, porque tú nos puedes hablar por medio de la Biblia. Aleluya. 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 Segura, Aleluya. O Icala, O Icala, O Icala, O Icala, O Icala, O Icala, O Icala. O Icala, 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 O Ic Segunda Aleluya 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 Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Colombia querida, a mi hermana la pastora Cecilia Jurados, aleluya, de este Festival Internacional de la Biblia, Colombia 2022. Aleluya, 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 gloria a Dios, aleluya. Estamos de fiesta con Jesús, aleluya. Colombia, aleluya, quiero entregarte Colombia, Francia, Cuba, queremos hacerte entrega. El Festival de la Biblia, Francia para el mundo, aleluya, queremos entregar a la tierra del café, a la tierra del vallenato, aleluya. El Festival de la Biblia, Colombia 2022. Por eso, Colombia quiero en esta mañana que recibas el Festival de la Biblia con un vallenato. Aleluya. 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 ¡Ándale, Colombia! Aleluya. 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 En su reino Tengo yo, tengo yo, tengo Colombia Cristo en mi corazón Desde que Cristo vino a mi vida Vivo contento y lleno de amor A mí no me lo quita nadie Aleluya A mí no me lo quita nadie A mí no me lo saca nadie Porque yo le pertenezco Me comprometo de sangre A mí me gusta adorarlo Encantarlo, glorificarlo Porque yo me siento contento Cuando adoro al maestro Vivo feliz Aleluya, santo Desde que Cristo está en mí No hay pena ni sufrimiento Tengo yo, tengo yo, tengo En su Cristo en mi corazón Desde que Cristo vino a mi vida Vivo contento y lleno de amor Aleluya El vallenato nació en el cielo Aleluya Cosas de Colombia Cosas de Colombia Alabanse yo La gente viene a decirme Que porque eres tan alegre La gente a verme me dice Porque estoy tan alegre ¿A dónde le conseguiste? Yo quiero que lo que tú tienes ¿A dónde lo conseguiste? Yo quiero lo que tú tienes Aleluya, santo Desde que Cristo está en mí No hay pena ni sufrimiento Yo tengo, yo tengo, yo tengo A Jesucristo en mi corazón Desde que Cristo vino a mi vida Vivo contento y lleno de amor Aleluya 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 Desde que Cristo está en mí No hay pena ni sufrimiento Aleluya Santo Dios Aleluya Gracias Señor Quiero dar gracias a Dios Seguimos en festival Seguimos alabando a Dios Aleluya En este festival internacional De la Biblia Colombia 2022 Aleluya Aleluya La ciudad de México Aleluya Donde nació este canal De TUCAT TV Internacional Gracias a la asociación TUCAT Gracias Señor Por la hermana Elisabeth Coria de Jesús Gracias México Lindo y querido Para ti también hay una canción Para ti también México Lindo y querido hay una canción Aleluya Y voy a cantarla en ranchera Alabado sea Dios Échale mi cuate Un día orando Le dije a mi Señor Tú el alfarero Yo el barro soy Volte a mi vida A tu parecer Quieras Hazme un nuevo ser Me dijo no me gusta Te voy a quebrantar Aleluya Aleluya Y en un paso nuevo Te voy a transformar Porque en el proceso Te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa Quiero una alabanza En lugar de tu quejar Lo que comienza en la felicidad Quiero que aprendas Quiero que aprendas También a perdonar Échale mi cuate Échale mi cuate Señor Tú el alfarero Yo el barro soy Molde a mi vida Molde a mi vida A tu parecer Haz como tú quieras Haz como tú quieras Haz un nuevo ser Me dijo no me gusta Te voy a quebrantar Tanto Y en un paso nuevo Te voy a transformar Porque por el fuego Te voy a hacer pasar Aleluya Santo Dios Aleluya Alábalo Quiero una sonrisa Cuando todo va mal Quiero una alabanza En lugar de tu quejar Quiero tu confianza En la felicidad Quiero que aprendas También a perdonar Aleluya Santo Dios Tenemos de todo aquí En tu Carte B Internacional Europa Aleluya Ahora quiero cantarte una canción A los cubanos Alabado sea Dios Dicen que estoy loco Aleluya Dicen que estoy loco Bendita locura Bendita locura Bendita locura Alabado sea Dios Dicen que estoy loco Que ando sin razón Que he perdido el juicio Porque creo en Dios Porque ya mi vida No es la misma de antes Todo es mi cambio Ya no ando en el mundo Solo y malherido Como ando en el mundo Como andaba ayer Esa la resulta Que andando con Cristo El loco soy yo Estoy muy contento Por lo que ahora soy En Cristo he creído Y con ello voy Y al que el mundo crea Que me ha vuelto loco Doy gracias a Dios Él quitó mis penas Y de mis cadenas Él me desató Porque esta locura Para los cristianos Es poder de Dios Ya no quiero no Dar un paso más Si mi buen pastor Conmigo no va Quiero hacer su voluntad En su amor yo viviré Porque sé que el día llegará En que cara a cara le veré Este mundo siempre a su final Con las guerras Que no paran de ganar Y de nada va a reprotestar Si la voz de Dios No ha de escuchar Y le dicen loco Y le dicen loco Si Dios es su voluntad En su amor yo viviré Porque sé que el día llegará En que cara a cara le veré Este mundo siempre a su final Con las guerras Que no paran de matar Y de nada vale protestar Si la voz de Dios No ha de escuchar A mí que me digan loco Lunático y fracasado Pero yo vivo contento Porque Cristo lo ha encontrado A mí que me digan loco Lunático y fracasado He pasado de muerte a vida Jesucristo me hace amar A mí que me digan loco Lunático y fracasado Pero yo vivo contento Porque Cristo lo ha encontrado Un día estaba llorando Sin consuelo y sin amor Pero ahora mi vida vivo En las manos del Señor A mí que me digan loco Lunático y fracasado Pero yo vivo contento Porque Cristo lo ha encontrado Cuya, mira Cuando voy para la iglesia Los domingos en la mañana Siento que se alegra el corazón ¡Aleluya, Padre! ¡Qué Valebo, Cristiano! ¡Que te digan loco! ¡Que me digan loco! Lunático y fracasado Pero yo vivo contento Porque en Cristo yo he confiado Mira, atención mi amigo, te voy a contar mi historia Antes cuando andaba solo, mucho me daba la espalda La tristeza me abrazaba, y yo lloraba y lloraba Cuando andaba como un tonto, nadie de mí se fijaba Ahora que soy feliz, me critican y se burlan Cuando voy para la iglesia, dicen que el loco está a poco Si loco es seguir a Cristo, señores, que me digan loco Que me digan loco, que me digan loco Pero yo vivo contento, porque en Cristo yo he confiado Es un grito profío, porque nunca me ha fallado Pero yo vivo contento, porque en Cristo yo he confiado Y en la del mundo, su mano me rescató, me rescató Pero yo vivo contento, porque en Cristo yo he confiado Y a mí me lloró el loco, porque mi vida cambió Pero yo vivo contento, porque en Cristo yo he confiado Porque no digo mentiras, porque no ando equivocado Pero yo vivo contento, porque en Cristo yo he confiado Se acabó la hipocresía, se acabó la falsedad Pero yo vivo contento, porque en Cristo yo he confiado Lo que es mal, punto es locura, eso es poder de Dios Yo soy un mente crucificado Yo vivo yo, pero vive Cristo en mí Aleluya, Santo Dios, Aleluya Poderoso Dios, vamos a la palabra Vamos a la palabra Aleluya, un momento de reflexión de la palabra Aleluya, ahí donde tú estás Aleluya Quisiera que fuéramos al libro Al evangelio De Juan capítulo 1 Aleluya Aleluya Juan capítulo 1 Versículo del 1 Alabado sea Dios Del 1 al 18 John John 1 Bc 1 A 18 Aleluya Aleluya Por tu que habla francés Por tu que habla francés Por tu que tiene la Biblia en francés John 1 Bc 1 A 18 Para ti que tiene la Biblia en español Alabado sea Dios Juan capítulo 1 Versículo del 1 al 18 En esa mañana Padre te doy gracias por tu palabra Gracias Señor por la Biblia Gracias Señor por este festival Donde estamos celebrando tu palabra Donde estamos celebrando tu palabra Aleluya Por este festival internacional de la Biblia Colombia 2022 Dile al Señor en esa mañana Dile al Señor en esa mañana Háblame 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 Porque tu siervo Porque tu sierva Escucha Aleluya Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Eter en el principio Con Dios Todas las cosas Todas las cosas Aleluya Por él Por él fueron hechas Sin él Nada De lo que ha sido hecho Fue hecho Te repito Todas las cosas Todas las cosas Por él Fueron hechas Y sin él Nada de lo que ha sido hecho Fue hecho En él Aleluya En él estaba la vida Y la vida Era la luz De los hombres La luz En las tinieblas Resplandece Y las tinieblas No prevalecieron Con ella Alabado sea Dios Hubo un hombre Enviado de Dios Al cual se llamaba Juan Este vino Por testimonio Para que se diese Testimonio De la luz A fin de que Todos 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 Aleluya Creyesen Creyesen Por él Aleluya No era la luz Si no Para que Para que diese Testimonio Aleluya A toda lengua A toda lengua A toda raza A grande Pequeño Empresario Presidente Aleluya Aquella luz Verdadera Que alumbraba A todo hombre Venía A este mundo En el mundo Estaba Y el mundo Por él Aleluya Fue hecho El mundo Por él Fue hecho No es como Dicen los científicos O los falsos Que fue por una Explosión O por el Bim Bam Todo eso Es una mentira Alabado sea Dios Todo eso Es una mentira Del diablo El mundo Fue hecho Por él Dice la palabra En Génesis La tierra Estaba Desordenada Y vacía La tierra Estaba Desordenada Y vacía Aleluya A los suyos Vino Y a los Y los suyos No le recibieron Aleluya Jesús Vino a este mundo Su mismo Pueblo Lo rechazó Dice la palabra De Nazareno Puede salir Algo bueno Su pueblo Lo rechazó Su misma gente Que le dio a comer El mismo pueblo Que le dio a comer Pan y peces El mismo pueblo Que recibió sanidad El mismo pueblo Que por donde él pasaba Solamente su sombra Sanaba El mismo pueblo Que tan solo Si tocare El borde De su manto Burra más allá Si tan solo Si tan solo Tocara el borde De su manto Seré sano Aleluya Aleluya Ellos lo rechazaron Hoy 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 Hay muchos Que rechazan Al creador Hay muchos Que rechazan Al que murió En la cruz Hay muchos Que rechazan Al verbo De Dios Aleluya Aún dentro De la iglesia Hay muchos Que se mofan Hay muchos Que dentro De la iglesia Son una cosa Y fuera Son otra Hay muchos Que teniendo La biblia Que muchos No la pueden Tener Hay muchos Hermanos En China Que tienen Que tener La biblia En la mente Por la persecución Hay muchos Que no la pueden Tener Por una religión Que no la Permite Pero hay muchos Dentro De la iglesia Que teniéndola Teniéndola Le cuesta Trabajo Llevarla A la iglesia Le cuesta Trabajo Andar con Ella Porque hoy Gracias A la tecnología La llevan En el teléfono Porque no Porque no Pesa Porque no Pesa Aleluya Pero que lindo Es Tener la biblia En hojas Y que la gente Diga Ahí va Un hijo O una hija De Dios Porque si la llevas En el bolsillo Guardada En el teléfono En la cartera Nadie puede dar testimonio De que tú y yo Somos hijos E hijas De Dios Aleluya Por eso quiero Invitarte Mi hermano Por eso quiero Invitarte Mi hermano Mi hermana Jebule Te invité Me frere So Que porte Ta biblia Para la que Dale Telefón Porte Ta biblia Dantamá Que lesión Pube Te monie Se quito es Que lesión Pube Te monie Lo que el Señor Y la fe Aventua Que la gente Pueda dante El timonio De quien Tú eres Soy De lo que Dios Ha hecho En ti Y ha hecho En mí Alabado Sea Dios Versículo 11 Te lo leo De nuevo A los suyos Vino Y los suyos No le recibieron Mas a todos Mas a todos Mas a todos Los que le recibieron A los que creen En su nombre A los que creen En su nombre Se quique Cua La luna De Jesús De Dios Potestá Le Dios Potestá Escucha Escucha Bien Y la doné Le Pugua Le Pugua De fe Fils En filla De Dios Le dio El poder De ser Hijos E hijas De Dios Usa Mansaya Orra Mamá Y Sica Manso Mas a todos Mas a todos Los que le recibieron A tu que le son Reci La doné Le Pugua Y la doné Le Pugua Y la doné Le Pugua De fe Fils De Dios A todos Los que le recibieron Y creyeron Le dio Potestá De ser Hechos Hijos De Dios Los cuales Escucha No son Engendrados De carne Aleluya Ni de voluntad Aleluya Los cuales No son Engendrados De sangre Humana Ni de voluntad De carne Ni de voluntad De varón Sino De Dios Nicodemo Le preguntó A Jesús ¿Qué tengo Que hacer Para Nacer De nuevo Jesús Le dijo Tienes que Morer ¿Cómo Maestro Tienes que Morer Lo que es Nacido De la Carne Carne Lo que es Nacido Del Espíritu Del Espíritu Es Tú y yo Pertenecemos A Dios Tú y yo Pertenecemos A Dios Aleluya Versículo Catorce Y aquel Verbo Fue Su carne Aquel Verbo Que en Génesis Cuando Dios Creó al Hombre Dijo Hagamos Hagamos Dios No estaba Solo Aquel Aquel Que en El libro De Isaías Dice Que su Nombre Será Llamado Almirable Consejero Príncipe De Paz Dios Eterno A Ese Que Muchos Dicen No Es Dios Y el Apóstol Paulo Dice Cuando Habla De su Descendencia Romano Capítulo Nueve Del cual Descendió Jesús Que Dios Por sobre Todas Las cosas Dios Por sobre Todas Las cosas Aquel Que le dijo A Juan En Apocalipsis Yo soy El Alfa Y Omega Principio Y fin De toda Creación Hay Muchos Que se Mofan Que Teniendo La Palabra De Dios Niegan Lo Que Está Escrito Lo Rechazan En el Principio Era El Verbo Aleluya Y El Verbo Era Con Dios Hagamos Hagamos Muchos Quieren Comenzar Como Estado Publicando En El Final Sin Pasar Por El Principio Ten Cuidado No Te Caiga Queriendo Andar Por El Final Sin El Al Principio Te Invito A Que Leas A Quien Oyes Y A Quien Obedece Está En Mi Facebook No Quiera Comenzar Por El Final Todo Niño No Comienza Corriendo Comienza Gateando Un Campeón Olímpico No Llega A Ser Campeón Olímpico Empezando Por El Final Empieza Por El Principio Ejecitándose Aleluya Aleluya Cuidado Con correr La Carrera Al Reve Cuidado Con correr La Carrera Al Reve No Quieras Empezar Por El Final Para Venir Al Principio Porque Te Y es Lo Que El Diablo Ha Hecho Con Mucho Aleluya Que Facebook Que Las Redes Sociales Lo Ha Hecho Famoso Porque Tienen Palabras Lisonjeras Palabras Suaves Y dice La Palabra De Dios Que Tenga Cuidado Con Eso Y Al Final Como Se Han Creído Cosa Como Se Han Creído Como Ninro Ser Más Grande Que Dios Subir Al Cielo Construir Una Torre Para Llegar Al Cielo Dice Que Dios Confundió La Lengua Tumbó La Torre Y Esa Gente Dios Lo Va A Tumbar Seguimos Leyendo Y Aquel Verbo Fue Su Carne Y Habitó Entre Nosotros Entre Entre Ti Y Mi Como Dice La Biblia Entre Tú Y Yo Y Habitó Entre Nosotros Y Vimos Fíjate Que Está Encerrado En Paréntesis Para Que No Se Te Olvide Para Que Lo Marque Bien Y Vimos Su Gloria 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 Como Del Unigénito Del Padre Yo No Sé Si Tú Me Estás Entendiendo En Esta Mañana Si Tú Puedes Entender Lo Que La Palabra De Dios Está Diciendo Aleluya Dice Dice Lleno De Gracia Y Verdad Lleno De Gracia Y Verdad Aleluya Juan Dio Testimonio De Él Y Clamó Diciendo Este Es De Quien Yo Decía El Que Viene Después De Mí Es Antes De Mí Porque Era Primero Que Yo Cuidado Con Correr La Carrera Del Principio Del Final Al Principio Cuidado El Mismo Apóstol Juan Reconoció Reconoció Aleluya Y Dice Juan Dio Testimonio Aleluya De Él Juan Dio Testimonio De Él Aleluya Y Clamó Diciendo Este Es De Quien Yo Decía De Quien Juan Hablaba Juan No Conocía Jesús Eran Primos Pero No Se Conocían Pero El Espíritu Santo Lo Había Revelado Quien Era Jesús Quien Era El Verbo Eso Carne Aleluya El Que Viene Después De Mí Y Antes De Mí Porque Era Primero Que Yo Porque De Su Plenitud Tomamos Todos Y Gracia Sobre Gracia De Su Plenitud De Su Plenitud Tomamos Todo Gracia Sobre Gracia Porque Porque Por Esa Gracia Por Esa Misericordia Que El Verbo Eso Carne Que El Alfa Y Omega Que Al Principio Y Fin Ahí De Voz De Mando Con Trompeta De Dios Con Voz De Ancángel Y Dice Que Al Sonar La Trompeta Seremos Arrebatados Juntamente Con Él En Los Cielos A Celebrar La Boda Del Cordero Aleluya Versículo 17 Pues La Ley Por Medio De Moisés Fue Dada Pero La Gracia Y La Verdad Vinieron Por Medio De Jesucristo Tú Tú y Yo No Vivimos Bajo La Ley Tú y Yo No Vivimos Bajo La Ley Mosaica Alabado Pues La Ley Por Medio De Moisés Fue Dada Pero La Gracia Y La Verdad Vinieron Por Medio De Jesucristo A Dios Nadie Lo Vio Jamás Al Unigénito Hijo Que Está En El Seno Del Padre Él Te ha Dado Conocer Si Hoy Tú Tienes La Biblia Tú Puedes Conocer Al Padre ¿Quién Es ese Dios De Amor? ¿Quién Es ese Dios Que Cambió Tu Vida? ¿Quién Es ese Dios Que Tocó Tu Corazón? ¿Quién Es ese Dios Que Te Sanó? ¿Quién Es ese Dios Que Restauró Tu Matrimonio? Aleluya ¿Quién Es ese Dios Que Te Sacó De Las Tinieblas A la Luz Admirable ¿Quién Es? Aleluya El Verbo Hecho Carne ¿Quién Es el Alfa Y Omega ¿Quién Es El Principio Y Fin Colombia Te Te Entrego Una Vez Má Este Festival De La Biblia Francia 2021 Francia Para El Mundo Te Entrego Alabado Sea Dios Este Festival De La Biblia Colombia 2022 Aleluya Damos Gracias a Dios Aleluya Por la Acogida De la Pastora Elisa Becoria Y su Esposo De la Pastora Norma Vázquez Y su Esposo Gracias A todos Los Hermanos Y Hermanas A los Hermanos De Colombia Tendremos Un Invitado Especial Aleluya Así Que Hermanos Tuqueños Y Tuqueñas No Te Desconectes De Tu Car TV Quiero Decirte Cuando Yo Terminara Hoy Iba A Predicar El Hermano Aníbal Que Se Encuentra Viajando Está De Regreso De España Y Va A Predicar Después Que Termine El Festival Que Estará Llegando Al Este De La Francia Donde Vive Sobre Las Cinco Las Seis De La Tarde Así Que Seguido A Que Yo Termine Estará Alabado Sea Dios La Levita Rosa Murat Del Sur De La Francia A Las Dos De La Tarde Tenemos Al Pastor Señor Luis Vardez Tenemos A La Pastora Mary Fernanda Cui A Las Ocho Y Media De La Mañana De Estados Unidos Colombia México Centro América Tenemos La Pastora Chamín Romero Aleluya Y Quiero Despedirme En Esta Hora Aleluya Y Que Levante Tu Bandera De Victoria Levante Tu Bandera De Victoria Levante La Bandera De Tu País Yo Levanto La Bandera De Cuba Y Levanto La Bandera De Francia Alabado Sea Dios Aleluya Como Un Río Viene El Enemigo Pero Dios Va Levanta La Bandera Levanta La Bandera El Enemigo Viene Como Río Como Río Viene El Enemigo Pero Dios Va Levanta La Bandera Contra Él Levanta La Bandera Levanta Tu Bandera Levanta La Bandera Levanta 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 Río Como Río Viene El Enemigo Pero Dios Va Levanta La Bandera Levanta La Bandera Levanta 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 ¡Aleluya! ¡Levanta, levanta, 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 levanta la bandera ¡Aleluya! Nos vemos el próximo sábado 11 de la mañana, seguimos con nuestra serie alabado sea Dios la autoridad y el prestaje de Dios Colombia con la Biblia arriba Aleluya Dios te bendiga y seguimos en fiesta bandera levanta tu bandera levanta tu bandera levanta tu bandera levanta tu bandera levanta la levanta la levanta la levanta tu bandera levanta tu bandera levanta tu bandera levanta tu bandera Aleluya Dios te bendiga un abrazo Colombia el festival estudio bien alto bien alto aleluya que el enemigo lo va que lo va que lo va que lo va suelta un aplauso al nazareno suelta un aplauso aleluya aleluya santo Dios aleluya gracias Señor gracias 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 aleluya Dios te bendiga Dios te guarde y seguimos en festival gracias las